...faltaban los informes de cada gerencia, la cual pues el jurado nacional de elecciones, eso es lo que menciona, que nos deberían haber entregado. Y solamente nos han entregado copias simples y se quedan ferrateadas. Entonces pues no tenemos prácticamente los documentos reales, originales, para poder nosotros emitir un voto. En ese sentido, ¿se había entendido que Telego ya habría ingresado más documentos? Y que lo habría presentado el señor Gerard, ex hombre fuerte de Fidencia Sánchez y también de usted. Sí, justamente, bueno, personalmente me sorprendió, ¿no? Justamente, como manifestó, han llegado nuevos documentos, pero no lo he leído minuciosamente, pero lo he visto rápido, en las cuales están las denuncias de los Fates, donde siempre hacen las denuncias de los Fates Trolls, como se dice. Solamente está argumentado, simplemente así, no hay la original. Personalmente he pensado, ¿no? Que hoy día pues sí va a demostrar lo original, para poder emitir también un voto. ¿Qué papel está jugando acá, Gerard? La verdad es que no sé qué documentos. ¿Cómo que han presentado él estos documentos? ¿Cómo que? Simplemente como un ciudadano más, supongo. O sea, que cualquier ciudadano puede presentar documentación. Como le digo, la verdad no sé por qué, o sea, está el señor. Pensábamos nosotros, como refirió, que él era el abogado, ¿no? De la otra contraparte, pero mencionaron que no era, si no era la otra, la señora, no recuerdo su nombre, pero es un abogado. Supongo que va a estar asistente, bueno, del abogado tal vez. Pero, ¿hay un interés de pobreza de usted? Posiblemente hay un interés, hay peleas, pues, como ya se sabe, y todo el mundo ya se da cuenta, pelea entre el alcalde, pelea entre... ¿Y al final en qué va a terminar todo esto? Simplemente no, simplemente nosotros como regidores, o personalmente, no sé, la verdad. Yo lo que nosotros queremos, pues personalmente es el desarrollo de la islita, pero al haber bacanes, se más bacanes y más bacanes, simplemente no se hace ningún tipo de trabajo.